La conferencia episcopal anunció esta mañana que el gobierno del comandante Ortega aceptó la propuesta de diálogo que los obispos solicitaron a través de una carta el pasado 18 de marzo. La respuesta se recibió hoy y por primera vez en seis años, o en más de seis años, Daniel Ortega aceptó reunirse con la conferencia episcopal en pleno. Según un mensaje que dio a conocer hoy el secretario de la conferencia, el obispo Silvio Báez, Ortega le dijo a los obispos que ellos pueden determinar la fecha. Y ahora los obispos dicen que primero tienen que reunirse para consensuar una agenda y una fecha que le darán a conocer al gobierno. La gran pregunta que ya se debate en la opinión pública es si los obispos le propondrán a Ortega reunirse antes o después de la elección en la Asamblea Nacional de los 54 funcionarios con términos vencidos que está programada ya para el 10 de abril, antes de la Semana Santa. Una elección que diversos sectores consideran como una farsa controlada por el partido de gobierno para intentar darle legitimidad a la ilegalidad de los últimos cuatro años y de paso mantener el control férreo en las instituciones del Estado, empezando por el poder electoral con la reelección del magistrado Roberto Rivas, que se ha convertido en el símbolo nacional del fraude y la corrupción. De manera que por la autoridad moral de los obispos y por el vacío de liderazgo que hay en el país ante el autoritarismo del gobierno, se está creando una enorme expectativa, quizás sobredimensionada, sobre lo que podría surgir de este encuentro entre los obispos y el comandante Ortega. Porque una cosa es que la conferencia episcopal tenga la determinación, como lo ha hecho en otras ocasiones, de representar con firmeza y con valentía a amplios sectores de la sociedad que están excluidos de las políticas de gobierno. Y otra muy diferente es que los obispos tengan la capacidad para lograr frenar o modificar el proyecto autoritario del gobierno. En realidad, ese cambio no ocurrirá por arte de magia o por un milagro operado por los obispos. Y solo podría surgir si la población organizada se decide a presionar al gobierno para que se produzca un verdadero cambio de rumbo en el país, empezando por una reforma electoral y un cambio en las principales autoridades de los poderes del Estado. De manera que ese es el contexto en el que se proyecta esta reunión. Por un lado, es un paso positivo porque por primera vez Ortega ha aceptado dialogar con un liderazgo que está basado en valores y principios, no en intereses económicos como los de la gran empresa privada que dialoga todos los días con Ortega. Y además, este liderazgo, el de los obispos, ha dado muestras de independencia y de que no lo pueden comprar con prebendas. Pero por el otro lado, se están creando demasiadas expectativas y les toca a los propios obispos delimitar cuáles son los alcances de su liderazgo moral para que la población, y menos aún los políticos, pretendan descargar en los obispos sus propias responsabilidades y su incapacidad para luchar y promover, hasta ahora, una agenda democrática y de justicia social. Veamos las opiniones que nos brindaron en el programa esta semana del domingo pasado el doctor Danilo Aguirre y el doctor Gabriel Álvarez, adelantándose a este futuro diálogo entre los obispos y el gobierno de Nicaragua. ¿Qué pasa después? ¿Se va a llevar a cabo esta elección antes de la Semana Santa? ¿Qué opciones políticas le quedan al país fuera de esa institucionalidad que seguirá controlada por el partido de gobierno? Sí, lo convencí al principio, Carlos Fernando, no va a pasar nada con esta elección. Lo que puede pasar es que se convierta en otro el reto, no solo de los partidos de oposición, sino de la sociedad civil nicaragüense en general, que ha visto cómo se le ha transformado el Estado absolutamente. Ya todo lo que ha relatado Gabriel se queda corto frente a lo que ha venido ocurriendo, de modo que yo creo que la respuesta tiene que venir en un sentido radical. Si se da el diálogo con los obispos, me parece que podría ser el comienzo de hacer llegar de una manera directa al presidente Ortega o al Ejecutivo ese reclamo del pueblo nicaragüense de que no puede seguir soportando que sus instituciones vengan siendo demolidas y vengan siendo sustituidas por la voluntad arbitraria del Ejecutivo. Ahora, ¿pueden los obispos ser ese puente, esa plataforma para que se planteen demandas más amplias después de que el gobierno haya cerrado este capítulo, como en efecto lo va a ser de la elección? Yo creo que los obispos pueden ser ese puente, pero solo pueden ser ese puente. Los obispos no les toca jugar un rol más allá de lo que su autoridad moral, de lo que su posición de referente en la sociedad nicaragüense, en su labor pastoral, pueden transmitirle al comandante Ortega las preocupaciones, las reflexiones, que son obvias para la gran mayoría de los nicaragüenses. Pero una vez transmitido esa preocupación y propiciar un diálogo, incluso si es posible facilitarlo a los intermediarios, los obispos no deben, desde mi punto de vista, jugar un rol activo en la negociación política con el gobierno. Eso le corresponde a los actores políticos, principalmente, y no a la iglesia.